Supermercado Andaluz En el Supermercado Andaluz, los jueves son de cosecha Supermercado Andaluz Si, todos los jueves son de cosecha En frutas y verduras, 20% de descuento Haz parte de nuestra base de datos y entérate de nuestras ofertas y promociones Servicio domicilio 226-3466 WhatsApp clientes 322-853-4363 Supermercado Andaluz Amabilidad y servicio